Yo, diario de un preso en el infierno, 2021 Yo, los mensajes tuyos van a otros, no a mi A lo mejor te despierto más intereses en tu fin Como la serpienta aunque haya comido serba reptil Estoy aquí porque es lo más lejos que conozco entre marfil Encontré mi sitio, es en algún lado Ya no espero que estés conmigo, lo he aceptado Me veo exiliado de la sociedad solo con frustración Por nunca tener una digna competición Fumo porros, por no suicidarme Escucho a los demonios para que no se enfaden La droga es tu mediocridad, que no te engañen Las cosas de palacio son movidas, que es normal que a ti no te atañen Se me hace de día pensando en lo solo que estoy En lo solo que estuve y que estaré ayer y hoy Porque solo soy yo tan tonto como para eso ahí donde voy Ni el tapicero ni el ingeniero son un Rolls Royce 2-3-5, 6-6-6, Royal Mileship 2-3-5, Underground y Hachis 6-6-6, Diosas, tu Dios primo 6-6-6, 2-3-5, vértices infinitos La vida es así, quedarte a la deriva sin fin Yo vivo entre palabras y siempre fue lo que escribí No quiero despertar mañana, me daña la existencia Tan solo que transformé mi conciencia en demencia 2-3-5, mi vida está muerta 6-6-6, mi alma quemada en asenta 6-6-6, 2-3-5, la muerte poco lejos, muy cerca Soy presa fuera de la selva entre cercas 6-6-6, pensamientos al segundo 6-6-6, y bueno creo que ninguno El tiempo pasa, es inevitable Y yo sigo como un tonto escribiéndote Muchas noches con la muerte charlando Coloquios que muy caros estoy pagando Mi corazón está roto y esta tristeza Es todo lo que tengo junto a esta destreza Ah